Hola, buenas noches. En el marco de la exposición Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas que actualmente se presenta en el Museo Amparo, les damos la bienvenida a esta conferencia en línea titulada Arte y Feminismo en México, Estrategias e Inscripciones y nos da mucho gusto recibir a la doctora Karen Cordero. Karen Cordero Reymann es historiadora del arte, curadora y escritora. Nacida en Estados Unidos, vive y trabaja en México desde 1982. Ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y en el posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador de Curare, espacio crítico para las artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México, la historiografía y crítica del arte, cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. Karen Cordero ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Karen, bienvenida, nuevamente muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y damos la bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Estaremos recibiendo sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Adelante, comenzamos. Muchísimas gracias, muchas gracias al Museo Amparo, a Silvia Rodríguez en particular por esta invitación para platicar con ustedes en el marco de esta maravillosa exposición que tienen actualmente, polvo de gallina negra. Y bueno, sin más voy a iniciar compartiendo pantalla para este hablar de del tema que nos compete hoy, que es arte y feminismo en México, estrategias e inscripciones. Y bueno, lo que voy a platicar es para dar un poco un contexto a esta exposición que que tienen pues ya tiene tiempo en el museo y en particular voy a abordar algunas pautas en la construcción del arte feminista en general, en el mundo y en México en particular, y su conceptuación y desarrollo a lo largo de los últimos 50 años y los procesos y estrategias para su visibilización e inserción social por medio de la creación, por medio de la escritura y por medio de exposiciones y acciones, ¿no? Entonces, obviamente, pues va a ser selectiva la 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 historia, la narración, no se asusten, pero bueno, iniciamos entonces con este tema y bueno, me dará mucho gusto también dialogar con ustedes pues al final de la la conversación. Entonces, bueno, empiezo un poco con una definición de arte feminista que de hecho es una definición que que formulamos cuando realizamos la exposición retro colectiva, como lo llamamos, de la obra de Mónica Mayer, una de las integrantes de polvo de gallina negra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ¿no? ¿A qué nos referimos con el arte feminista? Es un arte que cuestiona desde sus temáticas, procesos, materiales y modo de involucrar a las personas las dinámicas de exclusión, invisibilización y violencia producidas por construcciones desiguales de género y que configura propuestas alternativas en este sentido. Y bueno, inicio también con esta esta imagen que proviene de de una exposición que está en el Museo de los Movimientos Sociales en el Módulo de Feminismos y Disidencia Social porque pone de manera visual uno de los lemas que es fundamental precisamente para el feminismo en general y dentro de eso para el arte feminista que es lo personal es político y también de manera de alguna manera poner poner la mesa podríamos decir para esta plática quería compartir esta cita de un este investigador inglés un activista también John England este en un texto que se llama organización colectiva que habla precisamente de los procesos de colectividad, ¿no? Y cómo funcionan porque precisamente lo que quisiera subrayar en esta charla con respecto al feminismo y el arte feminista es cómo busca no sólo transformar los contenidos, digamos, del arte, ¿no? Sino también los procesos, las maneras de trabajar y en ese sentido modelar nuevas maneras de organizar la sociedad y también el sistema artístico y en ese sentido de alguna manera vislumbrar otras posibilidades de imaginar y actuar en el mundo, otras maneras de organizar nuestra sociedad que justamente se apartan de las jerarquías, de las violencias que han caracterizado a nuestra civilización y nuestra sociedad a lo largo de muchísimos siglos y hasta la fecha, ¿no? Y que forman parte también de la estructura patriarcal en la que estamos insertos. Entonces, bueno, leo la cita. Para desarrollar nuevas habilidades, nuevos comportamientos y estilos de vida no jerárquicas y no explotadores. El pequeño grupo puede empoderar a sus integrantes individuales. Y bueno, justamente en el movimiento feminista a partir de los años 60 y 70 se retoma como una de las bases del trabajo, el trabajo en pequeño grupo, muchas veces en el contexto de los llamados grupos de concientización o concienciación feminista o concienciación de mujeres, ¿no? Donde la gente se siente en un círculo, en una estructura que pretende ser no jerárquica, ¿no? Y cada persona tiene la oportunidad de tomar la voz y de hablar de lo que le pasa y en este compartir de cada quien de lo que les pasa, de las cosas que les inquietan en sus vidas, en su relación con la sociedad. Empezamos y empiezan y empezamos a encontrar que muchas de las cosas que nos inquietan son comunes. A veces los modos de desarrollarla son diferentes y que en ese compartir se empieza a encontrar un lenguaje, una voz, una manera de trabajar de manera individual y en conjunto para expresar otra parte de la cultura, otra parte de la experiencia, en particular la experiencia de las mujeres o las experiencias vinculadas con una identidad de género no dicotómico, ¿no? Que empiezan a dar lugar a la imaginería, a la iconografía y a los procesos del arte feminista. Entonces, pues en esta plática voy a desarrollar algunos de los temas que están presentes en la pantalla y luego ver cómo se van desarrollando también en trabajos de creación y también en trabajos de exposiciones, ¿no? Y bueno, justamente el fundamento a partir de esta idea de lo que lo personal es político, de lo que nos pasa, tiene que ver con lo que pasa a los otros y lo que pasa a los otros tiene que ver con lo que pasa a nosotros y que en todo eso está amplícito, en una dinámica de poder. Todo eso, de alguna manera, se va a marcar en esta plática en relación con un énfasis en cómo la colaboración y la colectividad han sido una parte fundamental del arte feminista, ¿no? Además, pues dentro de ese contexto voy a hablar de algunos de los ejes del arte y la pedagogía feminista, el cuerpo, lo doméstico, lo performativo y procesual, la subjetividad femenina, la resignificación de mitos y arquetipos y finalmente maneras de imaginar y crear otros futuros. Entramos en materia entonces. Justamente, bueno, voy a empezar hablando de algunas de las cosas que están pasando en el contexto internacional cuando paralelamente se está gestionando el arte feminista en México y bueno, todo esto también forma parte del contexto que se va a convertir también en el espacio de formación de una de las integrantes de polvo de gallina negro, Mónica Mayer. Justamente ella estudió a finales de los setentas, principios de los ochentas, en el Feminist Studio Workshop, el taller de arte feminista, que era la primera escuela de arte feminista fundada en Los Ángeles por Judy Chicago, Arlene Raven y Sheila Levante-Bretfield, entre otras, ¿no? Y bueno, podemos ver aquí el espacio que uno de los espacios pasó por varios lugares, pero el principal espacio que ocupaba, ¿no? Y este, justamente como trataba de un trabajo de grupos para empezar a gestionar un lenguaje que hablaba de los temas que preocupaban a las mujeres en ese entonces, ¿no? Dentro de ese contexto se empiezan a formar varios grupos colectivos, ¿no? Entre ellas, Ariadne Social Art Network, una red de arte social, un grupo formado por Suzanne Lacey y Leslie Leibowitz, y que precisamente, entre otros grupos del momento, empieza a crear obras que no solo tienen un carácter, pues, de creación individual, sino abordan los problemas sociales que ven alrededor y particularmente las problemáticas de violencia de género, ¿no? Aquí estamos viendo una obra que, en el que de hecho participó Mónica Mayer, este, creando la, bueno, una figura de la Virgen, de hecho, que está incluido. Es parte de, es un carro alegórico para una manifestación que se llamaba Retomar la Noche en Contro de la Pornografía en San Francisco en 78, ¿no? Y justamente podemos ver aquí cómo hay una relación integral entre la acción política social del feminismo y la gestación de un arte feminista, ¿no? De alguna manera, el arte conscientemente feminista, ahorita vamos a ver cómo el feminismo también enmarca y permite ver otras cosas desde nuevas perspectivas, pero particularmente el desarrollo del arte feminista tiene una relación básica con este contexto de exploración de nuevas alternativas y demanda de nuevas alternativas políticas, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto en el que se realizan este tipo de actividades, estamos viendo arriba otro trabajo realizado por Ariadne, este, una red de arte social que se llama Making It Safe, Haciéndolo Seguro, el arte como intervención social, en 79. Y, bueno, dentro del marco de este proyecto que buscaba justamente, pues, encontrar, identificar y encontrar maneras de convertir Los Ángeles y ciertos barrios, en particular de Los Ángeles, en espacios más seguros y, en particular, más seguros para las mujeres, es en ese contexto que realiza Mónica Mayer por segunda vez, este, la obra del tendedero, que, bueno, está presente justamente en la exposición de polvo de gallina negra, que es una instalación participativa donde se realiza, pues, justamente un tendedero, aquí lo podemos ver de un lado y está caminando por la calle, aquí no es ya un tendedero en un museo, como fue el caso del primero en 78, sino un tendedero en la calle y donde hace una serie de preguntas que tienen que ver con el tema de la obra colectiva. Justamente a partir de este tipo de trabajos y reflexión que surgen en los espacios de formación feminista, en los diálogos que tienen mujeres en estos años, surgen una serie de proyectos y una de las cosas que hace Mónica Mayer en aquellos años, justo para su tesis de maestría, en el Feministudio Workshop, es realizar un trabajo de intercambio que se llama Traducciones, Translations, que busca crear un diálogo entre las mujeres artistas feministas de Los Ángeles y las mujeres artistas feministas de México, con quienes, pues, de alguna manera ya había tenido contacto porque en los años anteriores a su vida a Los Ángeles había formado parte de varias exposiciones y iniciativas de jóvenes artistas que estaban involucrados en el movimiento feminista y también buscando crear un arte feminista. Y, bueno, le llevaba mucho la atención las semejanzas, pero también las diferencias entre la cultura, el modo de abordar el tema de lo femenino, del arte feminista, y las experiencias de las mujeres artistas entre los dos países. Entonces, realiza esta actividad donde invita a varias mujeres que conoce a Los Ángeles en el contexto del Feminist Studio Workshop, y los trae a México y realizan una serie de encuentros a quienes nos podemos ver donde intercambian su obra, intercambian ideas, ¿no? Y a partir de toda esta experiencia, ella crea, pues, tanto su tesis de maestría como, pues, una presentación con textos e imágenes, transparencias, ¿no? Como si, diapositivas, como se usaba en ese momento, que están aquí recreados de, de, del lado, pues, es de mi lado derecho, no sé si es del lado derecho o izquierdo de ustedes, en, en la exposición que realizamos en el WAC en, en 2017, ¿no? 16, perdón. Entonces, justamente, pues, estas imágenes y este texto ponen de relieve cómo es importante el intercambio al escuchar a las otras, porque de alguna manera también las ideas con respecto a lo que es la categoría de género y lo que son los fundamentos culturales y las experiencias culturales en ese sentido son diferentes en cada contexto y, bueno, el diálogo, este tipo de diálogo horizontal abierta a aprender de las otras y de hacerlo y convertirlo en, este, muestras creativas es algo fundamental para el desarrollo del arte feminista en general y en particular en México. De ahí que esta idea de traducciones, diálogo internacional de mujeres artistas tiene un significado particular que creo que, que va a estar presente como, como un modelo justamente de cómo podemos crear otro tipo de relaciones sociales, ¿no? Creo que nos hace falta mucho diálogo, mucha escucha para, para poder avanzar, ¿no? También, bueno, quiero mostrar en términos de temática algunos de los ejes del arte feminista que van surgiendo a partir de estos diálogos que se dan tanto en otros países como en México en estos primeros años, ¿no? Aquí los ejemplos que voy a poner en esta parte inicial son del trabajo de Estados Unidos sobre todo y luego voy a mostrar cómo varias de estas ideas también están presentes y se siguen desarrollando en México. Entonces, va a ser un poco rápido, pero quisiera hablar de cómo el cuerpo es uno de los puntos de partida fundamentales para este cuestionamiento de cómo se ha desarrollado el arte, ¿no? Y cómo se ha representado a la mujer, que es una de las temáticas fundamentales del arte feminista, ¿no? Aquí estamos viendo, voy a ver nada más un par de ejemplos. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, esté en el trabajo de Alice Neal, por ejemplo, en estas dos retratos que realiza uno, un autorretrato desnuda de 80 y otro de una amiga embarazada de 78, muestran qué pasa cuando las mujeres artistas, en vez de ser los objetos de representación de sus colegas masculinos, se convierten en las autoras de sus propias representaciones, ¿no? Y podemos ver aquí inmediatamente que se crean otras maneras de representar a la mujer. Alice Neal se muestra a sí misma, no con los cánones de belleza occidentales convencionales, ¿no? Sino como una mujer mayor, con todos los efectos que esto tiene sobre su cuerpo, ¿no? Pero con su profesión, pincel en mano, mirando firmemente al espectador y por la espectadora, ¿no? Y por otro lado, en el caso del otro retrato, frente a las representaciones convencionales de mujeres y de la maternidad, ¿no? Aquí representa ella el embarazo, ¿no? Un embarazo ya avanzado, ¿no? Con la panza frente al espectador, no una visión de una Madonna convencional o algo de este tipo, ¿no? Y este remite también a cómo es esa experiencia cuando uno lo vive en cuerpo propio, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está embarazada? ¿Cómo se siente esa transformación del cuerpo, no? Igual hay una manera de enfrentar al espectador. La mujer está mirando directamente a nosotros, ¿no? Y este, y detrás hay como un guiño a una representación más oblicua, tal vez más convencional, de lo que podría ser la mujer en una obra de arte más típica, ¿no? Este, reflejado como en el espejo, ¿no? Que en realidad es como la parte de atrás de la silla, ¿no? Por otro lado, uno de los aspectos que se desarrolla en estos años, a partir de las reflexiones de arte feminista, es justamente la idea de poner el cuerpo, el performance, ¿no? Y aquí estamos viendo una, un performance pionera de Carole Schneeman, una artista norteamericana que nuevamente está utilizando su propio cuerpo desnuda como herramienta, ¿no? Y está sacando de su vagina una serie de textos que, pues, provocan justamente una reflexión sobre cómo se percibe y cómo se representa el cuerpo femenino. Esta, esta idea del performance, de utilizar el cuerpo propio para hablar de la experiencia femenina, también es uno de los aportes, podemos decir, y uno de los aspectos fundamentales del arte feminista. Y, bueno, regresando a, al aspecto del cuerpo social, ¿no? También la, la reflexión sobre las cosas que pasan a los cuerpos de las mujeres en la sociedad, en particular la violencia de género en espacios públicos, la violación, también es un tema que, que se retoma en este rubro del cuerpo, ¿no? Nuevamente estamos viendo aquí un trabajo de, de la red de arte social Ariadna, de Suzanne Lacey y Leslie Leibowitz, donde marcan en un mapa y al mismo tiempo marcan en la calle los lugares donde habían, se habían, habían ocurrido violaciones. En una época donde nadie hablaba de la violación, no había maneras de denunciar la violación y era un tema muy tabú, ¿no? Entonces, el arte feminista ayuda a sacar esos temas, a convierta, a convertir esos temas en temas del arte, ¿no? Entonces, nuevamente hay ese movimiento entre lo personal y lo político, ¿no? Otro aspecto que toma un lugar importante en el desarrollo del arte feminista es el tema del ámbito doméstico, que generalmente se ve como el ámbito natural de la mujer, a partir de una serie de convenciones que se desarrollan, pues, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Y el arte feminista da la vuelta a esa estructura, a esa convención en varios sentidos, ¿no? De un lado, en una de las primeras escuelas, incluso anterior al Feminist Studio Workshop en Estados Unidos, que se llama Woman House, la casa de las mujeres, Miriam Shapiro y Judith Chicago utilizan literalmente una casa como el soporte para reconfigurar una reflexión sobre el espacio doméstico, ¿no? Y justo con un grupo de mujeres trabajando en conjunto, se transforma el espacio de esta casa en un espacio donde la casa misma es el soporte, se trata de una magna instalación donde cada parte de la casa se transforma en una expresión de la subjetividad femenina, de las experiencias corpóreas y emotivas o afectivas en relación con la vida, el cuerpo y el espacio doméstico. Por ejemplo, en el baño de menstruación, donde en este fondo blanco, este tan limpio, este se ven los restos de los elementos usados para absorber la sangre menstrual. Y por otro lado, en otro baño, hay un baño de lápiz labial, donde todo está cubierto con el rojo del lápiz labial, ¿no? O hay otro performance, en este caso de Chris Rush, donde una actividad doméstica, normalmente no presente en el arte, que es limpiar el piso, se convierte en el tema que se repite y se repite como una especie de baile, se podría decir, ¿no? Pero al mismo tiempo mostrando el tedio y al mismo tiempo visibilizando el trabajo doméstico. Y bueno, también se utilizan aspectos y prendas, ¿no? Vinculados con este ámbito, en este caso los delantales, para hablar de cómo a través de las actividades domésticas y actividades relegadas como artes manuales, ¿no? Actividades artísticas como el bordado y actividades como las reuniones, las conversaciones entre mujeres, se crea una experiencia de apoyo mutuo y sororidad, ¿no? Y bueno, una de las obras más connotadas y tal vez más celebradas dentro de lo que ha venido siendo una narrativa del arte feminista, es el The Dinner Party Project, la cena de Judy Chicago, donde, pues, se unen varios de estos temas. De un lado es un trabajo colaborativo que incluye más de 400 personas. Por otro lado, este, crea un espacio diferente, una mesa que no tiene una cabeza, no tiene una estructura jerárquica convencional, sino está en forma de triángulo, ¿no? Y luego esa mesa y el piso que tiene en medio se utilizan para homenajear a toda una serie de mujeres que son importantes en la cultura, mostrar justamente, visibilizar que han habido muchísimas mujeres a lo largo de la historia que han contribuido al desarrollo de la cultura y muchas de ellas han sido invisibilizados o, este, relegados en las estructuras disciplinares, en las historias, en los museos y en muchos otros ámbitos sociales y políticos, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta mesa y también a través de un ámbito y un colaborativo y a través de un enfoque sobre el trabajo artesanal, la cerámica, el bordado, el uso del arte textil, se crea como todo un contexto donde se pone de relieve y se celebran estos aspectos, ¿no? Utilizando nuevas estructuras de poder y una nueva visión del arte colaborativo y no jerárquico. Otro aspecto fundamental para este cambio, estas nuevas estrategias con respecto al arte feminista es hablar de la subjetividad femenina, ¿no? Hablar de cómo es la experiencia de ser mujer en la sociedad, no porque haya una experiencia única, ¿no? Al contrario, uno de los aspectos fundamentales del feminismo y los estudios de género es desconstruir esa idea de que hay la mujer, ¿no? Que hay algo esencial que nos hable de lo femenino, ¿no? Sino más bien hablar de los afectos insertos en los contextos sociales, ¿no? Y cómo justamente las situaciones sociales, las situaciones políticas afectan la manera de desarrollarse, la manera de sentir y la manera de nombrar las experiencias de la mujer, ¿no? Entonces, se trata de dar voz a muchos aspectos, por ejemplo, en sentir de una identidad fragmentada, como se muestra en esta muy poderosa obra de Barbara Kruger, ¿no? La idea de que estas representaciones mediáticas de la mujer no necesariamente representan a las mujeres. Por otro lado, en el trabajo temprano de Judy Chicago, desarrolla toda una serie de maneras utilizando las formas de expresión minimalistas en boga en su tiempo, pero al mismo tiempo transformándolas a través de otro uso de color, otro uso de la línea, para crear formas a través de los cuales pretende, de un lado, expresar la experiencia de la sexualidad femenina, en particular, pues, el orgasmo femenino, y por otro lado, pues, hablar en relación con ese reconocimiento y reflexión sobre y compartición de experiencias con respecto a la sexualidad femenina, cómo todo eso contribuye a una posibilidad de un desarrollo, de una transformación en cómo la mujer se desenvuelve en la sociedad, ¿no? De ahí que una de las obras se llama Las grandes damas transformándose en mariposas. Y bueno, para mostrar nada más un ejemplo adicional, en esta escultura de Linda Benglis, también vemos un franco enfrentamiento al arte minimalista que pretende que el arte sea como muy puro, muy lógico, muy conceptual, ¿no? Pero en un sentido que demarca justamente con claridad las categorías, los espacios, los géneros artísticos, separa lo bidimensional de lo tridimensional, ¿no? Y bueno, ella, entre otras mujeres artistas de su tiempo, rompe con esos límites, y aquí en particular, pues, lo crea como irónicamente como un homenaje a Carla André, uno de los escultores minimalistas principales, ¿no? Y en una esquina, pues, está derramando todos estos fluidos, toda esta materia, toda esa corporeidad, ¿no?, que irrumpe en este espacio limpio y geométrico. Y bueno, finalmente, en esta primera reflexión sobre las categorías que introduce el arte feminista para retar justamente la iconografía y los conceptos de arte patriarcal, podemos hablar de la resignificación de mitos y arquetipos. Aquí, nada más, un par de ejemplos, las hermanas de sobrevivencia, que es un grupo de mujeres que en espacios convencionalmente asociados con ritos muy antiguos, ¿no?, como aquí en Aberbury, en Inglaterra, ¿no?, crean una serie de ritos propios, ¿no?, que de alguna manera protagonizan las figuras femeninas y feministas, ¿no?, y tratan de crear otro tipo de mitología, otro tipo de espiritualidad que no expulsa a la participación de las mujeres o lo relega a posiciones menores, ¿no? También en muchos casos se da este diálogo con los aspectos arquetípicos o históricos, de manera que maneja, pues, algo de humor, ¿no?, en el caso del artista Louis Bourgeois, por ejemplo, retoma algunas de las características de obras antiguas, en este caso de Turquía, ¿no?, y crea estos trajes de led látex donde pone los pechos alrededor de todo su cuerpo y camina en Nueva York con ellos, ¿no?, con este carácter performativo, como transformando su contexto, ¿no?, y mostrando otra manera de entender estas representaciones desde la perspectiva de la mujer, asumiéndolos en cuerpo propio, ¿no?, poniendo el cuerpo, ¿no? Y, bueno, finalmente, el artista chicano, este, Yolanda Emil López, retrata a sí misma como la Virgen de Guadalupe, pero una Virgen de Guadalupe activa, saliendo, corriendo, accionando en el mundo, ¿no?, y Beatriz Sarf, una artista afroamericana, realiza esta autorrepresentación como dama voodoo. Entonces, bueno, a partir de estas nuevas categorías, esta imaginería que de alguna manera busca dar voz a las experiencias y poner en diálogo las diferentes experiencias de mujeres, darles la posibilidad de expresarse, de reflexionar en conjunto con, sobre sus experiencias, y desarrollar justamente estrategias de representación distintas, ¿no? También en ese contexto se da todo un trabajo en relación con la colaboración y la colectividad que empieza a constituir una serie de pedagogías que podemos llamar feministas, ¿no? Y bueno, justamente, pues ya pasando al contexto mexicano y viendo cómo tanto esas categorías como los procesos pedagógicos se desenvuelven en el contexto mexicano, es como nos encontramos con el tema de la exposición que enmarca esta conferencia, y en específico con el grupo Polvo de Gallina Negra, de Mónica Mayer y Mares Bustamante, que se desarrolla de finales de los ochentas, digo, a principios de los ochentas, perdón, hasta principios de los noventas, ¿no? Y donde justamente ellas empiezan a hacer este trabajo de dúo, este trabajo de diálogo entre ellas, y también con estrategias que involucran el público, como podemos ver en las obras que están aquí presentes, no voy a profundizar en ellas, porque pues están en la exposición, me imagino que se han abordado en otras de las pláticas que forman parte de esta serie, ¿no? Pero pues utilizan también sus propios cuerpos, su propia experiencia como madres, su propia experiencia como artistas madres, ¿no? Y su reflexión crítica con respecto a la maternidad y la creatividad, incluso en los medios masivos de comunicación, a través de Arte Correo, y bueno, a través del Performance y muchos otros medios, todos los que tienen a la mano a través del periodismo, echan mano de todo lo que tienen a su alrededor para introducir esta reflexión en la sociedad con un dosis de crítica política, pero también un gran dosis de humor. Otro de los grupos que surge en este periodo, justo a partir de un taller de arte feminista, impartido por Mónica Mayer en la Academia de San Carlos, la ENAP, en los años ochentas, es el grupo Tlacuilas y Retrateras, y bueno, justo yo formé parte de ese grupo, entonces le tengo mucho cariño, ¿no? Aquí está el cartel anunciando este taller, y podemos ver cómo están presentes varias figuras del arte feminista, y bueno, la propia Mónica Mayer, utilizando una mezcla de texto e imagen para llamar la atención sobre esta temática, en lo que realmente es uno de los primeros actos pedagógicos de arte feminista en México. Y bueno, el trabajo en este grupo, pues justamente replicaba esta idea de trabajo en pequeño colectivo, en donde hay un diálogo, un trabajo de investigación compartida, y una transformación de estas investigaciones en actos performáticos, como este que podemos ver en la Biblioteca México, en 1984, donde se utilizan telas para hablar del cuerpo, para hablar de los procesos de creación desde el cuerpo de la mujer. Y bueno, esto forma parte, de hecho, de toda una serie de acciones en la Biblioteca México, que empiezan a visibilizar para públicos generales, en espacios donde, pues, transcurren eventos literarios, donde llega la gente, pues, a consultar la biblioteca. Hay toda una serie de otros eventos, entre ellos, pues, un performance sobre trabajo doméstico, de polvo de gallina negra, que estamos viendo aquí. Entonces, podemos ver que en estas actividades colaborativas que se realizan en estos años, también hay esa inquietud de llevarlos, ¿no?, a espacios donde la gente los va a ver, donde van a afectar al público en general, y donde puede haber un diálogo para provocar una reflexión y una transformación más amplia, ¿no? También con el grupo de Tlacuilas y Retrateras, se realizó una reflexión y un acto performativo, un evento performativo, en 1984, que se llamaba La Gran Fiesta de 15 Años, que justamente partió de una investigación sobre la fiesta de 15 años como un rito en México y en muchos países y ámbitos culturales latinoamericanos y latinas, en el cual hay toda una estructura estereotípica de la vida de la mujer, de su introducción en la sociedad. Y bueno, a partir de todo un análisis de qué significa eso y una reflexión sobre las problemáticas reflejadas en todo el vestuario, toda la ritualidad y todas las estructuras sociales, también en las que están insertas estas fiestas, se realiza un evento performático que incluía, pues, un baile, se vestía la Victoria de la Motracia en la patio de San Carlos de Quinceañera, hubo una exposición, hubo varias lecturas de poesía, obras de teatro y otros eventos que trataban de transmitir y comunicar esas inquietudes, ¿no? Este tipo de trabajo en colectivo, este trabajo de pedagogías feministas, es algo que es como un hilo conductor en muchas de las experiencias en este sentido. Eso no quiere decir que no hay trabajos individuales de arte feminista, sí los hay y son también muy importantes, y muchas veces van y vienen y forman parte, ¿no?, de estos trabajos colectivos, justamente porque se trata de un trabajo colectivo en diálogo donde no es que se diluya la individualidad en relación con una reflexión política, podríamos decir ideológica, donde todo el mundo tiene que pasar, pensar igual y dejar al lado lo personal para vincularse con una intención colectiva, ¿no?, como era y en muchos casos todavía es el caso de muchos grupos políticos, tanto de izquierda como derecha, y todo lo que viene en medio, en la política patriarcal en México y en el mundo. Entonces, el tipo de trabajo en colectivo aquí, en las manifestaciones, en las acciones y en las obras participativas que se realizan, tiene este sesgo distintivo porque se trata de poner en diálogo voces que no necesariamente son voces que están de acuerdo, ¿no?, sino investigar y poner de relieve todas las diferentes experiencias de mujeres, ¿no? Y en este caso estamos viendo el trabajo del taller de arte de activismo feminista al que convocó Mónica Mayer en 2011-2012, ¿no?, justamente para trabajar sobre el tema de la maternidad, ¿no? Y desarrollaron en conjunto una idea que se llama las maternidades secuestradas, que también está presente en la exposición de polvo de gallina negra, ¿no? Después se replicó en Argentina con otras relaciones. Perdón, falta una D, estoy viendo aquí en secuestradas, ¿no? Pero bueno, se trataba de unirse, hablar con diferentes mujeres sobre cuál es su experiencia de la maternidad y finalmente realizar esta manifestación colectiva en el Zócalo, ¿no?, donde justamente las pancartas expresan todas las diferentes maneras en que se puede identificar una maternidad secuestrada, no autodeterminada, en un contexto de libertad e igualdad, ¿no? Es muy diferente de unas típicas manifestaciones donde todo el mundo, pues, va como gritando las mismas consignas, ¿no? En este caso, cada quien tenía su consigna, ¿no? Y justamente se mostraba de adversidad, de experiencia de la maternidad, ya sea de personas que sí habían ejercido la maternidad o los que son, bueno, también mostrando que las problemáticas alrededor de la maternidad nos afectan a todos finalmente, ¿no? Porque todos estamos implicados en esas estructuras de género y dentro de ellas con este estereotipo de la maternidad participemos o no de manera directa en ella, ¿no? Como que abre la gama de lo que implica la maternidad, que puede ser tener una madre, que te presionen para tener hijos, que te presionen para no tener hijas, este que te dicen que puedes adoptar o no puedes adoptar, etcétera, ¿no? Y, bueno, el trabajo del tendedero de Mónica, este que también está presente en la exposición, también tiene este importante componente de colaboración en el desarrollo de las mismas preguntas que se utilizan porque cambian en cada uno de los tendederos, ¿no? Surgen precisamente de un proceso de diálogo entre cada comunidad sobre qué cosas son importantes, qué preguntas son las que se deben de hacer, ¿no? Aquí estoy mostrando el taller que se realizó para hacer el tendedero que se presentó en el MOAC en 2016, pero, bueno, es una dinámica que se sigue en todos los tendederos, ¿no? Y también el trabajo colectivo tiene que ver con el desarrollo de otros tipos de talleres y modos de compartir la experiencia del arte feminista y involucrar a mujeres artistas que a lo mejor no necesariamente habían tenido una trayectoria en ese sentido, en una participación, en un diálogo que les permite reflexionar sobre sus experiencias de esa manera, ¿no? Aquí estoy mostrando un taller que dimos en Culiacán, Sinaloa, en 2016, me parece, también, finales de 2016, que tuvo como resultado no solo un tendedero, sino la producción de una serie de trabajos tan individuales como colectivas de las integrantes que utilizan estas herramientas del arte feminista para reflexionar sobre su propio contexto social y sus propias experiencias específicas. Todo esto también, este, que afecta las formas de creación y producción del arte feminista también tiene una implicación en cómo narramos tanto en los escritos como en las exposiciones las experiencias del arte, ¿no? Estoy un poco atrasada en el tiempo pero voy a tratar de resumir aquí un poco el tema de cómo podemos imaginar un museo feminista, ¿no? Cómo también el ámbito artístico, cómo los museos, cómo los procesos que llevan a exposiciones también pueden transformarse como parte de una estrategia del arte feminista, ¿no? Y bueno, una de las teóricas que ha sido muy importante, particularmente importante para mí en el proceso de reflexión en este sentido es Griselda Pollock, que en 2007 escribió un libro Encuentros en el Museo Virtual Feminista Tiempo, Espacio y el Archivo y bueno, su reflexión no es sobre un museo en el ciberespacio, ¿no? Lo virtual no se refiere a eso sino en el hecho de que el museo, crear un museo feminista es crear algo que no existe en la realidad. Entonces, como dice en la cita que está aquí al lado, no es un depósito de objetos conocibles que exhiben algo feminista, sino una práctica, un laboratorio crítico teórico, un espacio justamente de, bueno, eso ya soy yo introduciendo mis ideas, un espacio justamente de diálogo que interviene y negocia las condiciones de producción y el fracaso de la diferencia sexual como eje crucial de significado, poder, subjetividad y cambio, así como su mediación en las prácticas críticas. Entonces, bueno, a partir de esta idea, pues hemos realizado, tanto en contextos universitarios, como se muestra aquí, como en ámbitos alternativos y ámbitos museales más institucionales, una serie de experimentos en ese sentido que son también, como mucho del arte feminista, un proceso, ¿no? O sea, lo importante no solo es el hecho, sino el proceso, el proceso colectivo de su desarrollo y el proceso colectivo de diálogo con el público, ¿no? Entonces, aquí voy a mostrar rápidamente unos cuantos ejemplos, algunos como esta son parte de un especie de taller laboratorio que tuvimos durante varios años en la Universidad Iberoamericana donde juntamos cursos de género con cursos de curaduría y realizamos exposiciones como esta que fue justo antes de que empezó, es que explotó todo el barrullo alrededor del centenario y bicentenario en 2010 y justamente aquí la idea era reflexionar sobre las palabras revolución e independencia desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando esas palabras que muchas veces pues ya como se han vaciado de sentido, asociado con una serie de guerras o asociado con una serie de eventos o fiestas o días de azueto que en vez de realmente profundizar en su significado, ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta realmente qué es la independencia y la revolución en términos de experiencia corpórea, en términos de experiencia y de género? Y empezamos a explorar cómo están presentes en la cultura visual, en el arte, en las relaciones del poder, en la sociedad y en particular en la cultura visual. Entonces aquí se trata, esta es la inauguración de toda una serie de eventos performativos y aspectos performativos de la museografía que profundizaban en ese aspecto y bueno, se trataba justamente de poner en diálogo obras de diferentes contextos, de diferentes épocas a través de cuyo encuentro, a través de cuyo diálogo surge una reflexión sobre estas preguntas que acabo de enunciar. También en ese contexto se realizó un trabajo con el archivo de Ana Victoria Jiménez que es uno de los archivos más importantes del movimiento feminista en México entre los 70s y 90s pero que no estaba en su casa, no era consultable, y en un seminario incluía un taller de arte y género que impartía Mónica y un taller de historia del arte que yo estaba impartiendo, realizamos todo un trabajo conjunto sobre este archivo en diálogo con Ana Victoria y otras personas que habían participado en el movimiento feminista y analizamos y creamos una exposición que de un lado visualizaba algunos de los temas y problemáticas importantes del movimiento feminista a través de este archivo, también el propio trabajo creativo como fotógrafa y como editora de Ana Victoria que había profundizado en muchas de estas temáticas y también se formaron una serie de pequeños colectivos de las artistas y las jóvenes historiadoras del arte que desarrollaron pequeños trabajos, o no tan pequeños como pueden ver aquí, trabajos conceptuales que activaban algunos de los documentos como en este caso uno de los carteles más tempranas sobre el tema de la violación nuevamente, ¿no? Y desarrollaban obras procesuales que permitían al público reflexionar y producir en este caso este tapiz de bocas que retoma la iconografía del cartel a partir de sus propias experiencias sobre la violencia, ¿no? Y bueno, aquí otros ejemplos en ese sentido de la exposición, voy a ir un poco más rápido para dejar tiempo para el diálogo, ¿no? Este otro ejemplo es justamente la exposición retrocolectiva que realizamos con Mónica Mayer en el MUAC en 2016. Aquí es muy importante en este aspecto el tema de la activación de las exposiciones, ¿no? La idea, al igual que con las obras de arte feminista, es de convertir la experiencia de la exposición no en algo pasivo, no en algo donde uno llega y dice, ¡ay, qué bonito está! ¿no? Sino en una experiencia que implica un cuestionamiento propio, ¿no? y también la posibilidad de dialogar y participar en colectivo en desarrollar y reflexionar sobre las temáticas y los procesos que están implícitos en las obras, ¿no? Poniendo el cuerpo propio, ¿no? Entonces, en la exposición de Mónica le hicimos esto de múltiples maneras, ¿no? De un lado con una serie de conferencias performanciadas que ella realizó a través de la activación del tendedero que se convirtió en un macro tendedero incluso se tuvo que ampliar este, como pueden ver, pues, del lado derecho, pues, no alcanzaba la estructura original para, se pusieron todas las hojitas que se llenaron que fueron casi nueve mil, ¿no? También con el colectivo que activaba esta, que se formó, que activaba esa pieza, este, se realizaron manifestaciones en la calle, como pueden ver, y, este, también en el museo se realizaron experiencias en diálogo con otros colectivos, en este caso uno que se llama Lana Desastre, que, este, con trabajos con tejido, intervinieron en el tendedero con estos cobijitas que trataban de cobijar y transformar todos los procesos de dolor que reflejaban, ¿no? También activamos la obra archiva de Mónica Mayer, Obras Maestras de Arte Feminista en México a través del primer editatón Wikipedia que, pues, ha seguido hasta el presente para incluir más mujeres artistas en Wikipedia, ampliando la iniciativa que tiene Mónica en esta pieza, un ámbito más colectivo y más amplio y continuo, ¿no? Y, bueno, la propia obra de No a las Maternidades Secuestradas también se activó a través de una serie de, pues, consignas, ¿no?, que tenían que ver con la situación de género y abusos de género y estereotipos de género en el ámbito de las artes y en los museos en particular que permitían la participación del público en una especie de manifestación dentro del museo, ¿no? Y, bueno, finalmente se activó una pieza que ponía al público a hacer performance basado en esta obra Abrazos que Pinto Miraya, Mónica Mayer y Víctor Lerma habían realizado en Israel y Rumania, ¿no?, donde el público reactivaba o activaba o expresaba y compartía abrazos que habían sido importantes en las vidas de otras personas, ¿no? También, bueno, esta idea de activación de documentos y obras se ha replicado en cada vez más contextos, ¿no? De alguna manera estas pautas de curaduría feminista se han ido pues extendiendo en diferentes experiencias, había un proceso en ese sentido pedagógico, educativo de ir como poco a poco transformando la manera en que se realizan las exposiciones y transformando las relaciones con el sistema artístico que están implícitos en él, por ejemplo, en el módulo justamente de feminismos y de ciencia social que mencioné al inicio con esta imagen que tiene el lema lo personal político, ¿no? Aquí en el Museo de los Movimientos Sociales en el Centro Cultural de Atelolco también hay una especie de juego que invita al público a activar una serie de obras, ¿no? Estratégica también se empleó en el Centro Cultural Border con algunos artistas y obras claves del arte feminista. Aquí también, bueno, esto se traslada a una plataforma digital en el caso del Museo de Movimientos Sociales donde se juntan y el público puede consultar toda una serie de documentos, ¿no? Y bueno, también hay experimentos que transforman el papel, el sentido de la curaduría de manera más radical como esta obra de un colectivo, bueno, colectivo, más bien, no es de un colectivo, sino se formó un colectivo para hacerlo, esta obra que se llama Tú de mí, yo de ti, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México en 2018, en el cual se formó como una serie de pares o parejas de artistas de diferentes generaciones y cada una visitó al taller de su pareja, escogió una obra y a través de estas obras se hizo una curaduría colectiva, en el cual pues no hay una figura curador o curadora, sino las propias artistas se apropiaban de mostrar y dialogar sobre sus propias obras y también se puso en la exposición textos donde ellas hablan de cómo fue su experiencia de encuentro con estas otras artistas y por qué escogieron las obras que escogieron. aquí estamos viendo unas imágenes de esta exposición y bueno eso también en muchos casos esas experiencias se convierten en procesos de archivo de difundir es muy importante en ese sentido el aspecto pedagógico no sólo de hacer las cosas sino de documentarlas no de crear un archivo porque un archivo nos permite justamente registrar y poner en diálogo las experiencias nuestras con los de otras personas y seguir un proceso de desarrollo y crecimiento entonces este grupo tú de mí yo de ti crea un blog que sigue creciendo que sigue ampliando este proceso de diálogo entre mujeres que es fundamental creo que prácticamente lo voy a dejar aquí nada más tengo un par de ejemplos más la exposición sobre revuelta feminista indicios de una revuelta feminista que se realizó en el museo de arte moderno en la ciudad de México hace poco que también pone en juego obras activistas del pasado y el presente algunas obras que se utilizan en el espacio público como este proyecto de Tania Candiani que también tiene que ver con un homenaje a mujeres activistas y artistas del pasado pues es una obra que toma un lugar en una manifestación para el 8M y bueno finalmente recientemente hemos realizado dos exposiciones que buscan también crear este tipo de diálogos esta es una que está actualmente en la Londres de Granaditas como parte del festival cervantino tiene que ver con artivismo y género en la ciudad de México se basa en la idea del violentómetro justo busca como identificar los diferentes grados de violencia que están presentes desde los estereotipos corpóreos y ideas de lo femenino o la identidad de género hasta pues la violencia explícita y el feminicidio y a través de una serie de salas se desarrollan estas temáticas y se ponen en diálogo también obras que provienen de esta historia digamos esta genealogía del arte feminista con trabajos más recientes y obras pues más personales más íntimas con obras pues que tienen que ver con un activismo en el espacio público y bueno actualmente también están en el Museo Caluz en México una exposición que realicé que siento que es como un poco una suma de muchas de estas experiencias que les he contado en los que he participado tanto como este pues uno de los integrantes y otros que he vivido como espectadora ¿no? que busca de alguna manera proponer otra manera de narrar la historia del arte desde la perspectiva de integrando el conocimiento sobre la historia del arte feminista y transformando nuestra manera también de mirar y poner en juego el arte del pasado con creaciones más actuales ¿no? entonces justamente se estructura a partir de diálogos entre obras que también buscan poner en juego una serie de preguntas fundamentales para la historia del arte feminista donde están donde están las mujeres en las colecciones de arte ¿qué pasa en la historia del arte cuando leamos desde una perspectiva de mujeres artistas como cambio cuando las mujeres modelos son representadas por mujeres artistas ¿no? ¿qué pasa con la relación con el entorno el paisaje el ámbito doméstico ¿no? y finalmente cómo podemos imaginar otros futuros otras posibilidades y otras estructuras sociales ¿no? entonces bueno espero que con esta narrativa pues les permite como leer desde otro lugar o con un contenido más nutrido ¿no? esta reflexión de John Inglart sobre la organización colectiva y sus implicaciones para el arte feminista la manera en que se han desarrollado estas ideas en México ¿no? y también que permite entender e imaginar e inspirar bueno otras maneras de pensar y crear el arte y nuestra manera de acercarnos a ella en nuestra sociedad utilizarla para transformación a partir de esta lema lo personal es político y pues ahí lo dejo este muchas gracias por su atención y su paciencia y bueno abrimos para diálogo y preguntas muchísimas gracias Karen vamos a compartir contigo en primer lugar el saludo de Lorena Sánchez que te agradece por compartir esta plática interesante tema y te envía saludos y enseguida te comparto una de las primeras preguntas que tenemos sobre cuáles consideras que son las condiciones actuales para el arte feminista bueno no sé exactamente qué quieres decir con condiciones actuales pero siento que estamos en un momento de podemos decir de efervescencia del arte feminista con respecto en momentos pasados creo que cada vez es un tema que está presente en escuelas está presente en los museos como podemos ver justamente en este caso con la exposición de polvo de gallina negra cosa que no fue el caso hace un par de años y siento que es un tema que está en la mira pública y esto que siento que corresponde a toda una situación del feminismo en México en el mundo pero en particular en México en los últimos años donde pues responde a una situación también de hartazgo frente a la falta de respuesta ante pues las demandas y las reflexiones feministas en relación con muchos temas en relación con la violencia de género pero también con respecto a la falta de visibilidad y atención a las mujeres en el ámbito de la cultura y el arte que sigue siendo el caso habrá que decir que sigue siendo muy baja la presencia de mujeres artistas en colecciones de arte en exposiciones pero bueno frente a esa situación yo creo que ha habido como una mayor voz una mayor demanda colectiva que pues no ha permitido que podemos decir que no se haga caso de la injusticia de la falta de representación de mujeres y además que ha demostrado que si hay aportes diferentes que si hay aportes significativas del feminismo del arte feminista con respecto a las problemáticas que aquejan al sistema artístico en particular y al mundo en general y siento que estamos en ese momento pues donde pues frente a temas como pues la violencia frente a temas como el cambio climático estamos en un momento crítico de la humanidad y donde necesitamos buscar otras respuestas y siento que el arte feminista es uno de los elementos que está contribuyendo lleva décadas como pueden como hemos podido ver como reflexionando y trabajando sobre estos temas ¿no? y tiene este aportes digo que no han surgido en este momento pero que son como fruta de un cúmulo de experiencias y reflexiones y trabajos que ahora pues están saliendo a una luz más pública ¿no? ante públicos más amplios ¿no? que contribuyan de manera importante a esos debates y a modelar ¿no? nuevas posibilidades para para la sociedad ¿no? entonces siento que estamos en ese sentido en un un buen momento pero hay que reconocer que es un momento todo bien batallado en el sentido que no han desaparecido todas esas estructuras y situaciones que contra los cuales pues está reaccionando y esas estructuras que analiza desde una perspectiva crítico el feminismo muchas gracias tiene saludos también de Ñaño Mustafat y Ámbar Barrera pregunta ¿podrías llamar esto que nos presentas como los ingredientes del arte feminista? ¿cómo? ¿me puedes repetir la pregunta? ¿podrías llamar esto que nos presentas como los ingredientes del arte feminista? bueno la idea de de una receta es algo que ha estado muy presente en el arte feminista lo pueden ver en en polvo de guina negra y en el trabajo de Mónica Mayer en particular también hay artistas como Lorena Benfer que han retomado esa ese concepto o metáfora entonces pues sí se podría retomar como la metáfora de la cocina este para para hablar de del tema de del desarrollo del arte feminista en el sentido que son pues partes que contribuyen a un proceso que a la vez a través de su interacción pues produce una transformación ¿no? entonces sí sí puede ser una palabra pertinente gracias Ambar igual pregunta el feminismo actualmente está bastante fracturado y o dividido esa lucha interna ya se presenta en el arte ¿cómo ha transformado eso el arte feminista respecto a lo que era en los 70-80? pues sí creo que hay hay muchos feminismos efectivamente como señalas no hay un solo feminismo creo que esto ha sido el caso desde hace muchos años no es algo nuevo ¿no? este por eso deberíamos de hablar y hablamos ¿no? de hecho de feminismos más que el feminismo ¿no? o podemos hablar de artes feministas más que arte feminista ¿no? porque justamente por esa diversidad de voces pues hay diferentes perspectivas que se expresan y bueno creo que es algo que señalé justamente como interesante dentro del trabajo colectivo el trabajo colaborativo en el arte feminista que da lugar a diálogo desde esas perspectivas diferentes ¿no? creo que pues eso no desaparece las diferencias que hay como tampoco otros procesos de diálogo estructuras políticas democráticas o que pretenden ser democráticas no desaparecen las diferencias que hay que hay en la sociedad ¿no? pero si crean modelos que permiten buscar soluciones pacíficas podríamos decir para convivir hay una una búsqueda dentro del arte feminista en este sentido ¿no? de encontrar maneras de convivir de encontrar maneras de pues modelar las relaciones de poder que buscan dar voz justamente a las diferentes experiencias y reconocer que existen diferentes perspectivas y crear espacios e incluso modos de crear obra que hacen posible representarlas creo que el tendedero es un extraordinario ejemplo en este sentido ¿no? muchas gracias tenemos otra pregunta de Ñaño Mustafat ¿qué opina de la postura del gobierno al posicionar a los movimientos feministas como peligrosos hasta por encima de problemas como el narcotráfico en el país? pues creo que es una manera de bueno es un tema de que podríamos hablar como eternamente ¿no? pero creo que es una manera de negar los contenidos ¿no? creo que justamente las acciones cada vez más visibles cada mes mostrando la falta de aceptación y buscando otras maneras de representación en la sociedad pues de manera más insistente y más masiva ¿no? que ha caracterizado al movimiento feminista en los últimos años ¿no? es una muestra de hartazgo entre pues la la falta de acción la falta de acción la falta de propuestas de en en los gobiernos y en la las estructuras sociales que que nos rodean ¿no? y que forman parte de pues un sistema jerárquico un sistema patriarcal que sigue estando muy presente en en las estructuras gubernamentales ya sea de un partido o de otro ¿no? de en todos los que hemos este que nos han tocado ¿no? en en los últimos años ¿no? y creo que esto no es algo solo de México sino de muchos de muchos países y de y de muchos entornos ¿no? Muchas gracias Karen son todas las preguntas que tenemos que hemos recibido queremos agradecerte nuevamente por esta charla tan interesante estas líneas que nos has planteado y antes de cerrar esta sesión pues me gustaría pedirte si puedes compartir con nosotros una reflexión final respecto al tema que hoy abordaste quisiera señalar que me parece muy positivo que que pues están presente que está cada vez más presente el arte feminista y el arte de las mujeres en los espacios públicos en los espacios museales ¿no? que son pues uno de los principales espacios para pues dialogar y conocer arte en México en particular ¿no? en el mundo ¿no? creo que es muy importante que eso no se queda solo en pues un acto en actos sueltos o podemos decir o individuales ¿no? o pues en una 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 acción reactiva ¿no? a la a la importante presencia de las demandas feministas en la sociedad ¿no? sino creo que eso se tiene tiene que extenderse y profundizarse a partir de una reflexión colectiva y en particular dentro de las las instituciones y las profesiones que pues nos dedicamos al ámbito del arte y la cultura para ver cómo pueden haber cambios estructurales ¿no? en las instituciones artísticas en las estructuras dentro de los museos en la manera de considerar a las a cómo el género afecta todos los todas las personas y todos los públicos que están presentes en los museos en todos los niveles de las personas que trabajan y que asisten a los museos ¿no? y cómo se se tiene que transformar las narrativas que presentan los museos ¿no? las narrativas en términos de la historia que nos contamos y que nos cuentan sobre el arte ¿no? y pues buscar propiciar otras maneras de estructurar las colecciones otras maneras de presentarlas otras maneras otros procesos para generar exposiciones y experiencias que de alguna manera dan continuidad a toda esta serie de reflexiones que se han propiciado desde el arte feminista y desde una perspectiva crítica con respecto al arte y la historia del arte agradecemos nuevamente a la doctora Karen Cordero por esta charla que hoy ha compartido con nosotros y queremos recordarles que la exposición Polvo de Gallina Negra va a permanecer un par de semanas más así que los invitamos a que si no la han visitado aún no se la pierdan es una exposición que permanecerá hasta el 14 de noviembre en las salas de exposiciones temporales del Museo Amparo y les recordamos que nuestro horario de visita es de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y tenemos entrada gratuita todos los días pues muy buenas muy buenas noches para todos los que siguieron esta transmisión en vivo muy buenas noches para ti Karen y esperamos verte muy pronto en el Museo Amparo gracias muchas gracias y si les recomiendo muchísimo la exposición y otras exposiciones que tienen actualmente también en el museo como el de Sandra Gamarra por ejemplo realmente vale la pena la visita y bueno pues felicidades por estas excelentes exposiciones muchísimas gracias Karen muy buenas noches para todos buenas noches y muchas gracias muchas gracias también a todo el público gracias